Hola, soy el Ministerio de Canto y el Ministerio de Canto se va a estar cantando y se va a grabar unos cantos en la Juna TV Entonces, el Ministerio de Canto y el Ministerio de Canto y su nombre es Jesús Bueno, mi nombre es Jesús, para enseñarles que el Señor dice Jesús Entonces, Chico Cantos Chial Chang Jesús ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!